Me gusta dar las parrandas como la Saba Meleque Con güiro, flopa y guitarra, con cuatro y con clarinete Desde el día de Acción de Gracia hasta el mismo 6 de enero Y regresaba a su casa, me envió más que el sol con medio ¡Agua! Que me estoy quemando, oye, que me quemo ya ¡Agua! Gritaba Meleque en la Navidad ¡Compá y sí! Que me den los tragos, pulmín y sal Y después de cuando me lo den es trago ¡Ale, compá y Meleque! ¡Ajumado el tiempo! ¡A pulir! ¡A pulir! ¡Vamos a alegrar la vida! ¡Que viva! Las Navidades con pasteles y morcillas Lechón, la sal y coquito Dale calor a este ritmo que estará gozando todos Que en mi cuerpo rico lindo lo bailan hasta los cojos ¡Agua! Oye que me estoy quemando, mira Que me quemo ya ¡Agua! Gritaba Meleque en la Navidad Mira Que me den los tragos, pulmín y sal Y después de cuando me lo den es trago ¡Qué lindo, compá y máximo ahí! ¡A la maneja! ¡Alegría, alegría! Ya se escuchan los encendidos y morcillas Ya se escuchan los encendidos, el tuki-tuki sonando El señal dicen los viejos que están los bellos llegando ¡Agua! Oye que me estoy quemando Que me quemo ya ¡Agua! Gritaba Meleque en la Navidad Que me den los tragos, pulmín y sal Y después de cuando me lo den es trago ¡Agua! Que me estoy quemando ¡Agua! ¡Que me quemo ya! Gritaba, gritaba, gritaba Meleque en la Navidad ¡Agua! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me quemo ya! Y después de cuatro palos, pulmín y sal ¡Que me lo den es trago! ¡Agua! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me quemo ya! Entregado, entregado, hasta la amanecha Meleque mira, oye, no se quiere parar ¡Agua! Que me estoy quemando ¡Que me quemo ya! Así decía Meleque En la Navidad ¡Agozando! ¡Agua! ¡Que me quemo! ¡Agua! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me quemo ya! ¡Agua! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me quemo ya! ¡Que ya se escuchan los cencerros Sonando en la Navidad ¡Agua! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me quemo ya! ¡Agua! ¡Ese ya dicen los viejos! ¡Que los reyes vienen ya! ¡Agua! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me quemo ya! ¡Los reyes ven para joder! ¡Agua! ¡Que... ¡Es la Navidad! ¡Que se los monstruos, joder! ¡Gsay! ¡Gracias! ¡Agua!